Ya estamos con el licenciado Andrés Atayde Rubiolo, diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Flamante, ¿no? Diputado, ¿cuándo le entraste ya a esta cosa de la política? Ya sabemos que ahora con el cambio, pero ¿cuándo le entraste a la política en serio? Claro que sí, de entrada agradecerte la invitación, saludar a todo tu auditorio. Y llevamos ya en esto de la polaca un ratillo, tengo 30 años, entré cuando tenía 18. Pero es que te ves chavísimo, pareces de 19, 20 años. Excelente, pues entra a la política como a los 18, 19. Pues a los ¿cuántos años naciste? Pues nacimos en el 85, entonces ya llevamos un ratito vivits y coleando, pero muy contentos. La verdad, a partir del 15 de septiembre tuvimos el enorme privilegio, la oportunidad de estar ahí en la Asamblea como asambleísta. Y evidentemente con la convicción de hacer muy buen trabajo para las y los vecinos de la ciudad. Oye, y le entraste de adeberas a los temas, porque este del fondo de capitalidad no es algo sencillo. ¿Cuáles son los planteamientos que se están haciendo? Claro que sí, mira. Tuvimos la semana pasada dentro de la closa del informe del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, la comparecencia del secretario de Finanzas. A grandes rasgos te platico que le reconocimos un par de cosas, ¿no? Que desde nuestro punto de vista se han hecho bien. Uno fue la modernización del sistema tributario. Me parece que cada vez es más fácil que las y los contribuyentes podamos pagar. Cada vez hay más módulos, kioscos, ventanillas por internet, en los bancos, en las tiendas de autoservicio. Me parece que eso es un avance. Y también le reconocimos el tema de que si bien hoy el Distrito Federal es la entidad federativa más endeudada del país, solamente representa esta deuda 2.2 del Producto Interno Bruto Local. O sea, todavía tenemos para un 98% de chance, ¿no? Y el promedio nacional es del 2.6, entonces es manejable la deuda. Pero también hicimos señalamientos muy concretos sobre algunos temas donde creemos en el grupo parlamentario del PAN que las cosas no van muy bien. Incluso le decía al secretario, que muy amablemente nos escuchó y dio respuesta a muchos de nuestros planteamientos, que la realidad que él afirma en su informe, pues no es la misma realidad que vivimos los que habitamos en esta ciudad. Te puedo decir que un tema fue el Fondo de Capitalidad, en efecto. Este Fondo de Capitalidad surge, hay que decirlo como es, por un acuerdo político entre hoy el que nos gobierna en la ciudad y quien nos gobierna también a nivel federal. Y ese es un problema de origen. Ese es una causa, un problema que tiene el Fondo de Capitalidad, que no tiene una existencia formal, legal, sino que más bien depende de un acuerdo, insisto, que hoy existe, pero el día de mañana, quién sabe. Y el Fondo de Capitalidad, el objetivo es justamente reconocer al Estado Federal en distintas aristas. Primero, pues la cantidad de personas que habitamos aquí, pero no solamente eso, sino la gran cantidad de población flotante que pasa por el DF y que también utiliza los servicios que utilizamos los que habitamos aquí. Y que al final de cuentas, estas amigas y amigos que transitan por la ciudad de manera diaria, población flotante, pues no pagan por esos servicios y sí lo pagamos nosotros. ¿Ahí qué es lo que correspondería? Que los demás estados de la República, obviamente en el Pacto Federal, vía Cámara de Senadores o Diputados, se asigne ya en ley el que participen con una cantidad para esos gastos. Que el 0.2% del gasto de la recaudación programable de la Federación vaya al distrito federal en esta modalidad de Fondo de Capitalidad. El primer año nos dieron 3 mil millones de pesos, el segundo año 3 mil 500 millones de pesos, y con este 0.2% de esta recaudación programable, estimamos que sea entre 4.8 y 5 mil millones de pesos. A ver, Andrés, entonces tú estás pensando esto en función de que lo tiene que responder el ámbito federal. No le compete al ámbito local, pero sí a ustedes como diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitarlo. Empujar el tema porque tiene que estar inscrita en la ley de coordinación fiscal para que esto sea una realidad. Sí, porque tú ya le ibas a rebatir el que no le corresponde. No, no tiene facultad la Asamblea Legislativa para decirle a los estados, dame el punto 2%. No, pero sí para solicitarlo. Pero sí para empujar. Tiene que ser una iniciativa de iniciativas, es decir, la Asamblea Legislativa tiene que pedirle a la Cámara de Diputados Federal este tema. Es correcto. El diputado federal Santiago Taboada, del panel, ya presentó una iniciativa en la Cámara Federal, en donde justamente solicita este punto 2%. Coincido aquí con el analista Zárraga. O sea que ahí se están amarrando ustedes, el trabajo de la Asamblea Legislativa del sitio federal con el trabajo de diputados federales. Hay sinergia, es correcto. Hay sinergia, pero lo que sí tiene facultad la Asamblea es saber el destino de estos recursos. Saber en qué utiliza el gobierno de la ciudad los recursos que llegan a través del Fondo de Capitalidad y en esos somos y estaremos muy enérgicos en que vaya más bien a gasto de infraestructura, de obra, de capital, más que a gasto corriente. Bueno, ahí hay dos detalles que tienen que cuidar. El primero, tú estarás de acuerdo que el 70% del presupuesto del gobierno del Distrito Federal es un presupuesto que ha estado al alza año tras año. Es uno de los estados más endeudados y la realidad es que el 70% del presupuesto del gobierno del DF es equivalente ya a un gasto ineficiente. Entonces, ¿qué candados van a poner ustedes para blindar que ese porcentaje que quieren darle a las delegaciones, las cuales han perdido facultades desde los gobiernos perredistas, no terminan en la caja chica como ha sido de Marcelo Ebrard? De Marcelo Ebrard o de... Ya no está, ya no está Marcelo Ebrard. Bueno, pero tienes ahí varios personajes muy distinguidos en el gobierno del Distrito Federal. ¿Tú crees que Mancera sea capaz de hacer caja chica? No, yo no creo que... No, yo estaba pensando en los que gobernaban Cuauhtémoc, por ejemplo. O a Martí Batres que quiere entrarle, ¿no? Totalmente con lo que comentas. Decirte que esta alza permanente en el presupuesto que tiene la ciudad se ve traducida primero en una subestimación de ingresos en la ley de ingresos que se discute en el paquete económico a final de cada año. Ahí seremos muy atentos porque quizá con la existencia de nuevos reglamentos como el de tránsito, que quizá es el más conocido y que empieza a tener ya... Se ejerce a finales de año. Seguramente el gobierno querrá nuevamente subestimar la capacidad de recaudación que tiene el gobierno. ¿Por qué para el gobierno es muy importante subestimar la capacidad de recaudación? Se queda con más dinero. Porque le permite tener un uso discrecional de algunos recursos. Y hay un dato importante, Eduardo. El flamante secretario del gobierno del Distrito Federal dice que se van a ahorrar 1.300 millones de pesos, lo cual es risible. Eso te iba a comentar. En la comparecencia del secretario de Finanzas le hicimos un puntual llamado de atención, obviamente muy respetuoso, pero un puntual llamado de atención respecto a que el plan de austeridad, dada la situación financiera del Distrito Federal, la nacional y la internacional, pues ahorrarse 1.300 millones de pesos cuando la subestimación de ingresos el último año fue de 39 mil millones de pesos, pues la verdad ahorrarse o dejar de gastar 1.300 millones de pesos, se lo dijimos al señor secretario, suena bastante escaso, la verdad. Y porque además en el gasto programable de la ciudad, si bien hemos detectado un esfuerzo por parte del gobierno de la ciudad de disminuir el gasto corriente respecto al gasto de capital, la composición del gasto corriente tiene un desequilibrio tremendo. Más del 53% de este gasto corriente va para servicios personales, es decir, sueldos, salarios, nómina, que luego no vemos yendo a la oficina de manera diaria. Oye, diputado, y ahí hay dos datos, de Marcelo Ebrard, de que tomó protesta Marcelo Ebrard, ahorita de Miguel Ángel Mancera, el gasto corriente del gobierno perredista ha disminuido solo 2%, y el otro dato importante, y los remanentes, porque siempre los esconden, digo, en la anterior legislatura, el PAN tenía la presidencia de una de las comisiones más importantes, y los remanentes nunca aparecieron. Estos remanentes a los que tú haces mención son justamente producto de la subestimación que se ve reflejada en la ley de ingresos a final de cada año. La verdad es que el coordinador Jorge Romero fue muy puntual en el informe del jefe de gobierno Mancera en decirle en qué sí vamos a poder coincidir, pero en qué temas rotundamente el PAN de la ciudad no va a poder coincidir ni con el gobierno de la ciudad ni con otras fuerzas políticas. Y un tema es ese. El tema de los recursos que tienen hoy de manera discrecional el gobierno de la ciudad, el PAN, un servidor, sobre todo que está muy interesado en estos temas, va a estar muy exigente, muy atento, con actitud, si me permiten la palabra, muy guerrera, para no solamente identificar estos remanentes o excedentes. ¿A cuánto ascienden actualmente? Pues en el último año fueron 39 mil millones de pesos. ¿Qué te parece 39 mil millones de pesos, Eduardo? De subestimación. Yo le diría al diputado Andrés Atayde Rubiolo que vayan al punto crítico de esa política. Hay que ir al fondo. Con esto que están proponiendo, que están vigilando ustedes, de que se le asignen recursos a las delegaciones, ¿qué es lo que pretenden? ¿Darle autonomía? Queremos, de hecho, ha sido un tema... O comprar este... Ha sido un tema histórico para el PAN, el promover y reconocer el papel del municipio, el caso de la delegación en el sitio federal. Tenemos una visión sumamente federalista. Y le hicimos... Tercer punto que le hicimos ver al señor secretario, pues hay una insuficiente visión federal en la aplicación del gasto en el gobierno de la ciudad. En lo que llevamos del año, solamente el 16% del total de gasto que ha tenido la ciudad, el 16% ha ido a jefaturas delegacionales. Cuando los jefes y las jefas delegacionales son el contacto directo, el contacto primario, que tiene el vecino y la vecina con algún tipo de autoridad. Entonces, coincido también contigo, en que la reforma política es un tema que el PAN va a tener también que entrarle de lleno para que las y los jefes delegacionales no solamente tengan hacienda propia, que eso, entendemos, genere mucha preocupación, sino sobre todo tengan autonomía en la aplicación del gasto. O sea, que ellos puedan decidir si van a recuperación de espacios públicos, si ponen un hospital, un deportivo, etc. Y aquí incluirán en materia de seguridad porque la situación en el sitio federal cada vez está más difícil. Pues la seguridad en estas últimas semanas, con datos que han arrojado algunas encuestas, nos dicen que no solamente en la percepción la seguridad va de arriba para abajo, sino que además en la realidad, no en la percepción, en la realidad, la inseguridad en el sitio federal es cada vez más latente, se nota más, ¿Cuántos delitos se cometerán al día en el sitio federal, en promedio? ¿No tienes el dato tú, Juan Carlos? Mira, de los que se reportan, se habla en promedio, se habla en promedio de 5 mil. 5 mil diarios. Se habla en promedio, pero de lo que se reportan. Que son los que se atreven a denunciar. Exactamente, pero ¿cuánto ocurre en la realidad? Que lo que hemos estado viendo en los números es que todos los días nos pasan, detuvieron a los ladrones en 4 segundos, 4 minutos, pero detuvieron a uno de 5 mil por día. Bueno, imagínenselo. Pero faltan los de cuello blanco. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y te invito permanentemente a que revisemos la agenda del gobierno del sitio federal. Por supuesto, agradezco la invitación nuevamente, saludo a tu auditorio y de verdad, muchísimas gracias.